Tenemos alrededor de 40 chicos de toda la zona, en este zonal, hoy sábado 10, así que muy contentos. ¿Qué clubes están participando además justamente del club anfitrión argentino? Hay chicos de acá de San Carlos, de la ciudad de Esperanza, Galvez, Santa Fe, San Jerónimo y Frank. ¿Y de qué categorías estamos hablando? ¿De qué edades? Bueno, el zonal se divide en los dos clubes, hay algunas categorías que juegan acá en argentino. En argentino tenemos la categoría sub 10, sub 8 y nivel 3. En el otro club juegan en otras categorías. Y lo bueno de esto es que se acerca siempre a la familia, siempre se pasa un lindo momento acá en el club y los chicos obviamente que lo disfrutan. Sí, la idea siempre es que compartan un día de tenis, hoy ahora está asomando el solcito, así que se pone un poquito más lindo porque estaba la mañana bastante fresca. Así que contentos todos, papá, abuelo, tíos, todos. Bien. De este torneo zonal, ¿cuántos chicos de argentino aproximadamente están participando? Alrededor de 10 chicos, repartidos en todas las categorías obviamente. Acá en argentino tenemos los más chiquititos que juegan con pelotas de baja compresión y por ejemplo los sub 8 lo que hacemos es reducir la cancha, adaptarle el tenis a la medida que son porque son todos muy chiquititos. Bien, bien. Lo importante es que ellos tengan también esta posibilidad de participar en estos torneos y demás que es algo que vienen haciendo pero bueno, además hoy son anfitriones y tiene también un sabor especial. Sí, para ellos es muy motivador jugar contra chicos de otros lados, hacer amiguitos nuevos, pasar muchas pelotas por arriba a la red, es súper motivador para ellos. Más enfocado en lo formativo y en lo recreativo que en lo competitivo, Guille, es así en estos casos. Sí, sí, si bien es competitivo siempre se tiende más a lo formativo, más a largo plazo, más los niveles 1 o 2 son mucho más competitivos. Pero lo que es junior, si hay alguna duda, algún pique, algo se juega de nuevo, se termina el partido y se saluda al compañero del otro lado. Siempre tratamos de fomentar muchos valores que después se arrastran en la vida. El tema de las clases, Guille, ¿qué días tienen clases? ¿Qué horarios? Por ahí para aquellos que están escuchando y dicen, bueno, ¿por qué no llevar a mi hijo al técnico argentino? Bueno, yo estoy acá los días lunes, miércoles y viernes, desde que nace el sol hasta que se pone y a veces un poquito más. Ahora con el frío, más a la tardecita, se está poniendo un poquito bravo, así que se están moviendo más los turnos de la siesta. Cualquier interesado que consulte, que pregunte, la van a pasar lindo, que es lo más importante. Sí, sí, totalmente. Se pueden acercar a la secretaría del club o se acercan a la gancha lunes, miércoles o viernes que me van a encontrar a mí.